Una vez más regresa al escenario una de las batas raperas Una amiga que sabe escuchar, sabe aconsejar Una mujer que subió la popa de un titánico número Que pareció un presagio Y que se hundió también como el Titanic En el deseo de sus llamadas, de sus votos Pero hoy, surgiendo de las profundidades Laura, Isabel, Caro Beltrán De Tijuana, Baja California Regresa a este concierto Ahorita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo sin vernos Tanto tiempo sin vernos Mira a tus compañeros ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo están? ¡Los extraño! Raúl, Yair, Miriam, Víctor, Toña ¡Los extraño! A ver si esta vez se me hacen, ¿no creen? ¡Sí! Laurita Ya mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Mucho tiempo Tiempos difíciles, pero aquí estamos Aquí estás Echándole muchas ganas Ahora que estás de regreso en este concierto ¿Quién es o quién podría ser la persona que más extrañas? Pues yo extraño a todos A todos Es que cada uno, cada uno de ellos Te da algo, te proporciona algo Somos ya todos una familia Entonces, cada uno Este, nos da Ese pedacito de De corazón y de amor A cada uno de nosotros que estamos aquí Me acuerdo perfectamente que Lloraste muchísimo En ese Primer concierto de exalumnos No te esperaste No te esperaste esa Respuesta Esa reacción del público De los votos Porque lo diste todo finalmente ¿No? Fue una gran canción Sí, bueno Este Yo, la verdad Gracias a Dios Me sentí muy a gusto con mi canción Me sentí Como en el mar Como pececito en el mar Casualmente iba yo en un barco A lo mejor me faltaba andar en el mar Pero Hay algo importante que dijiste Que fue que Te habían quitado Todo lo que más querías La academia Y por supuesto tu gran amigo Víctor Sí, besitos ¿Cómo estás? Sí, sí La academia es Como lo dije Este Una gran familia Mis maestros Este El solo hecho de estar en la casa La cama El El baño El comedor Cuando comíamos todos juntos Los 14 Era Era un calor así Que se sentía aquí Y Ya ven Pues quizás esta noche Laura Puedas volver a sentir ese calor Pues eso ya El calor de tus compañeros Ojalá y Dios quiera Que están allá adentro Que me imagino que te van a apoyar El calor de todo México Con sus votos Pero depende de ti Sí, claro Recuérdalo Claro que sí Depende de tu canción De tu interpretación esta noche Y esta noche te... Yo sé Que no eres una falsa esperanza para el público Yo sé que eres una firme promesa para todos Pero esta noche Laura Cantarás Falsas esperanzas Para poder regresar A la academia ¿Estás lista? Muchas gracias Sí, claro que sí Y venga para todos ustedes Que están aquí presentes Y todo México lindo Y a mis amigos acá Y a los de acá Y a mi papá que está aquí en el público Los quiero a todos Muchas gracias Laura Isabel Caro Beltrán De Tijuana Baja California Intentando Regresar a la academia No con falsas esperanzas Yo no te creo No te creo Hasta no saber qué va a suceder En el tú Y yo No me digas Todo lo que piensas No lo digas No Solo dime Cuando me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada Es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no Por eso, nene Por eso, nene Sin tu cabeza Es mi esperanza No me engañes No No me digas Cuántos que me amas No te creo No Solo quiero Ser otra en tu lista O en tu colección No Yo no soy muñeca Que no opinas Esa no soy yo Oh, no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho, amor Si te pongo a prueba Por el tiempo Es mi condición No No me deseas Parlasas No me engañes No me engañes No No te creo Cuántos que me amas No te creo No te creo Amor No me engañes No me engañes No 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 me digas Parlasas Esperas Que me quieres, me amas, me extrañas No te creo Laura Isabel Caro Beltrán Gracias a todos Luchando por regresar A la academia Los quiero a todos, gracias Escuchemos ahora el comentario De Memo Gil Hola Memito, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Tengo una cosita nada más que decir Ok Estás dando las notas, tú las vibras para buscar la afinación Yo sé que tú puedes darlas y después vibrarlas Ok A ver si no me regaña Gaby de lo que digo No Pero sí, digo una cosa Tú te mereces Laura, hoy regresar Muchas gracias Porque creo que te faltó sacarle provecho a los profesores De verdad, la gente que vote porque te merece regresar Dios quiera Suerte Gracias, muchas gracias Hola Panchito, ¿cómo estás? Buenas noches Pancho Ruiz Hola Laura Hola Nuevamente quiero decirte que realmente eres una chava que tiene mucho porte Muchas gracias Muchas gracias Para pararse en el escenario La verdad te felicito Creo que en general todos le están poniendo muchísimas ganas O sea, se ve que se están jugando en serio El todo por el todo Los felicito en serio Muchas gracias Panchito Suerte Gracias Panchito Oscarito, ¿cómo estás? Oscar López Hola Laura Hola, ¿cómo estás Oscar? Yo creo que concuerdo con Memo Pero además de eso Hay algo que nos mostraste hoy Que más allá de lo que la gente Y los votos Que realmente muchos colegas nuestros Buscarían una estrella como tú Para hacer un gran disco Porque eres una gran Y gran intérprete Felicidades Muchas gracias Independientemente de los votos Adelante Muchas gracias Buenas noches a todos Los quiero Gracias Con terminación en 14 Laura Isabel, Caro Beltrán Luchando para regresar Para permanecer En la academia Ahí está Terisco Con 14 Y Azteca América puede votar Por supuesto Por Laura Señores Señoras Poco a poco Nos estamos acercando Al final De este concierto El segundo gran Concierto Gracias